¿Cómo superar la frustración que nos producen todos los males que han venido como consecuencia del pecado? ¿En dónde encontramos algún síntoma de esperanza que pueda ayudarnos? Bienvenidos a Lecciones de la Biblia en nuestro tema de hoy. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema se titula La Primera Promesa Evangélica. Génesis capítulo 3, versículo número 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañón. ¿Cómo explicar este texto? Bueno, es una gran bendición, porque aquí la mujer no representa a Eva, porque Eva falleció. La mujer representa al pueblo de Dios de todos los tiempos. Quiere decir que del pueblo de Dios saldría una simiente, una semilla. El libro de Gálatas dice que esta simiente y esta semilla es Cristo. La simiente es Cristo, dice el apóstol Pablo. Y esa simiente tiene seguidores. Ahora, ¿quién es la serpiente? El dragón es Satanás. Él también tiene una simiente. También tiene seguidores. También tiene evangelistas y predicadores del falso evangelio de la muerte. Y estamos en completo enfrentamiento entre la verdad y el error. Pero aquí dice que la serpiente le daría un golpe en el calcañar a la simiente de la mujer, que es Cristo. ¿Qué es el calcañar? El calcañar es el hueso del talón de nuestros pies. Ahí le dio el enemigo un golpe con la muerte de Cristo. Pero es un golpe del cual uno se puede recuperar. ¿Pero en qué consistió el golpe a la cabeza de la serpiente? Bueno, la mañana de la resurrección. Cristo se levantó de los muertos. Venció a la muerte. Cristo vivió una vida perfecta y ahora puede garantizarnos la vida eterna. ¡Qué promesa evangélica! ¡Qué belleza lo que encontramos aquí! Génesis 3.15 es el primer evangelio. Es la génesis del evangelio. De todo lo que ha ocurrido en el plan para salvarnos. Es una gran bendición que Jesús le haya dado un golpe a Satanás. Con la resurrección de Cristo, Satanás tiene fecha de caducidad. Ya tiene momento para su muerte. Ya es alguien vencido. Cristo lo venció. Ahora nos corresponde a nosotros adherirnos, unirnos a Cristo, estar en su amor y en su misericordia para poder lograr vencer como Él. Todos aquellos que hemos perdido durante estos días, durante estos últimos años, a nuestros seres queridos, aquellos que han muerto en Cristo, nos van a ser entregados. ¿Por qué? Porque hablamos de alguien que ya está vencido. Hablamos de alguien que tiene fecha de vencimiento. Si nos unimos a Cristo, su poder puede acompañarnos para la gran victoria que nos espera. Oremos. Padre bueno, gracias por este evangelio maravilloso de Jesús. Y ayúdanos a unirnos a Él para vencer al enemigo como Tú lo has vencido con Tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.